Perdón, como un cimfiado acero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quede en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Tengo un corazón De esperanza y de razón Tengo un corazón que madrugada donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para borrar, decorar de su cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Una noche para unirnos Para ti Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para borrar, decorar de su cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Pasar la noche en vela mojado en ti Oh, 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 oh Me enamoré de ti ¿Qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír Y al verte sonreír, vuelvo a tener fe Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Entraste sin permiso en mi vida Creyéndome que todo lo tenía Y ahora que estás aquí Yo tengo un corazón Tú llenas de sentido a mis días Y no me importa nada lo que digan Aquellos que muy poco saben del amor Me enamoré de ti Jamás no imaginaba Que algún día yo De amor iba a vivir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Me enamoré de ti No me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y cuento estrellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Y ahora tengo mi fortuna Que es mirar la luna Y al pensarte sonreír Hoy vuelvo a vivir Morriendo de amor Por ti Perdóname por ver colores En un cielo gris Por convencerme que a tu lado Iba a ser feliz Perdóname Por entregarme a ti Te imaginé sincero Cuando no era así Y si tenías ojos Era para mí Discúlpame Pero qué tonta fui Te idealicé A mi lado En mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón Perdón, perdón, perdón Por haberte confiado Sin dudar a mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Pero de hoy Me daba señales Pero no las veía Creía que un día De pronto tú cambiarías No puede ser No puede ser Que estúpida Me vi Te idealicé A mi lado En mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón Perdón, perdón, perdón Por haberte confiado Sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Lo que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Cuánta falta me haces Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie Que pueda llenar el vacío Que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Y no soy el mismo de ayer Saque de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borre en mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude indoturar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto que borre en mi triste derrota ¡Colice! ¡Colice! Ya ahora te vas Sabiendo que no pude indoturar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Yo recuerdo que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían Y me sento y miran en la misma cama Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda de invento otra palabra No te creo Amigos no se llaman a las dos de la mañana Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor No se hacen el amor No se hacen el amor Tal vez esto lo hizo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sorisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No, no me importa Que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado María, yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que digas destino Quédate conmigo Lo quiero todo de ti Tu labio, tu cariño, lo he pedido Ay Te envío poemas de mi puño y letra Si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón Sé muy bien que te vas Si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida, déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Ya ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy yo, Manu, y lo entiendo Y no detengo tus anhelos De probar tu libertad De que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Cuando yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque así lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca por pensarlo así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mi y tu partida Solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Porque yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque así lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la beses No la acaricies no la acaricies como a mí Por tu bien lo digo Porque así lo haces Te vas a acordar Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí ¡Vámonos! No puede haber ¿Dónde era encontrarme Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las emociones Que en otras soluciones no vería yo Con esa mirada Abre mi mente Cuando me salí de la situación Con esa mirada Con esa mirada Con esa mirada De mi amor De mi amor Otra mujer No puede haber Si no existe Amén Si no existe Y me falta Si no existe Me la inventaré Parece claro Que Aún estoy envenenado De ti Es la cosa más preocupante Evidentemente No hay No hay No hay De ti No hay Y con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con su ruta mirara dominar esta despacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme Y ser presa de tus labios descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y con un beso y la razón faltaba en esas noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y conca aún estaba acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Ni uno sabía que si tus besos pasaría tanto en tu tiempo lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía soñarte tanto ni descarazarte y que se secara mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por ti te he logrado, oh ni la, no te vienes a empezar Pero es muy claro, mírame qué Y luego qué pasa Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Y que existían otras manos que a tocarme superar lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de un engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Loco por tu amor Te pido de rodillas Que al llegar la aurora No dejes ir el llanto De una luna rota Por tantas promesas Que me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta Por ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Sudo y sudo Y sudo Sudo de nervios, de pensar Que pudiera tocar Que pudiera tocar Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus ojos Me gustan tus estilos También poder tocar También poder tocar También poder tocar Tu cuerpo Todo me gustan tus ojos Todo me gusta Todo me gusta Todo me gustan tus ojos Todo me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Me gustan tus ojos Y si no te gustan tus ojos Y si no te gustan tus ojos Y si no te he dicho suficiente Y si no te gustan tus ojos Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambio nuestra manera de querer Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos queda ahora un poco bien Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos queda ahora un poco bien Que si no pudiera hacerte más el amor Solo llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene No te gustan tus ojos Solo poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Solo llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Y si siembras la duda aquí en mi corazón Un día dices sí y otro dices no ¿Qué quieres que piense? Dame una respuesta Dame una razón para no desconfiar De todas tus promesas No me pidas cosas que son imposibles Quiero todo o nada De una vez decide ¿Por qué me están matando las dudas De no saber qué va a pasar? Por favor un minuto ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas esta confusión Que hay en mi corazón Porque si no me aclaras ¿Qué pasa en tu mente al besarme la piel? ¿Cómo diablos me pides que me sienta bien? Si no sé lo que significo para ti Ya no puedo fingir Y sin una respuesta Solo haces que yo dude más de ti Y sin una respuesta Solo haces que yo dude más de ti Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? 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 Es que él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Estoy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No, ya no No, ya no Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Y ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Y estimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Por lo que feliz que puede ser Te fingiste exactamente Enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás Tuve olvidarte Que después iré al lugar Quería pedirte Bésame Tu noche contra el amor Que me venía y se fue Ya una Ya te olvidé Ya una Ya te olvidé Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto cómo derrumbaste en mí cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón Poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende de aralón Cien años contigo Cien años contigo Cien años contigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú y mi favorito Cuando yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo como lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo, me dimos tú y yo Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así me gusta tanto Tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo, me gusta tanto Cien años contigo, no me dimos tú y yo Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches pasan de A puro dolor Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu dolor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a cerderte Jamás nunca verte Y es que me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Y sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Y sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamar te contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Se termina nuestra historia Y llegó el final Se quedan tantas hojas blancas Sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo Que yo no sé Como quieres que sea fuerte Si te perderé Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves Mi vida acabará Sé que no me llevarás Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te va Como quisiera Ser más como ella En qué momento decidiste Dejar de amar Ella que te da Que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós Si de mi lado Ella te robó No ves Mi vida se acabó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te vas Como quisiera Ser más como ella De vida haberte amado más Y tal vez Y tal vez tendría Su lugar Pero no Ella ganó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te vas Como quisiera Como quisiera A veces quisiera Ser más como ella Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin ti ¿Sabes, amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar Sin comprender Hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves Si es muy duro Caminé por la sede equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada Mis pregones Cuando quise volver Y era muy claro Caminé por la sede equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo no Suque darte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Soy un idiota Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Nunca imaginé La vida sin ti La vida sin ti En todo lo que me planté Siempre estabas tú Solo tú sabes bien Quién soy De dónde vengo De dónde vengo Y adónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Nunca te he escondido Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrá Y que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo Entre la nada Y dónde quedan Las palabras Y el amor Que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo Y cuándo ha sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie Que te amará Así como yo Te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Si yo Que me pierdo No puedo olvidar No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón 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 Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo Entre la nada Y dónde quedan Las palabras Y el amor Que me jurabas Y tú te vas Como cuchillo De una mantequilla Entraste a mi vida Cuando me morí Como la luna Por la rendita Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fue Queriendo a yo Sin un error Sin un error Y así me fuiste Despertando En cada suelo ¿Dónde estabas? Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó Así Y en el destino Estaba Que fueras para mí Y nadie lo buscaba A que yo fuera tan feliz Pero yo cupido sea Y a dormir Se afuera no Se afuera no Como la lluvia Como la lluvia En mi corazón Y en mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce luz En el silencio En el silencio Así nos llegó al amor Amor del bueno Y así te fui Y así te fui queriendo A diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste Despertando De cada sueño ¿Dónde estabas? Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó Así Y en el destino Estaba Que fueras para mí Y nadie lo buscaba A que yo fuera tan feliz Pero tu primo Se acabó de mí Y nadie lo buscaba A que yo fuera tan feliz Pero tu primo Se acabó de mí Se acabó de mí Se acabó de mí Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Viene Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está descruda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor O tiene amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Pero Yo soy satélite Y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Y tú eres Un corazón al desnudo Un corazón al desnudo Viene ese coro Ay, 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 mi amor Eres la letra que te ha cambiado Tienes el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 mi amor Yo soy satélite Y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 mi amor Eres la letra que te ha cambiado Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 mi amor Yo soy satélite Y tú eres Mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Todo día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Me imagino Me imagino su cariño Y todo bien que ella me da La nostalgia tiene hablar conmigo Con la radio yo consigo Espantar la soledad Voy de día un poco más Veloz de noche Prendo los faroles A iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya me interé para el choque Un corazón y el nombre de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve Niveando deslices Baita el par brisa La tecla de mi corazón Loco por lo dulce de su beso Miro lleno de deseo Su retrato en el panel Es en el calor de su atraso Que me olvido del cansancio Me abastezco de su miedo Miro lleno de deseo Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo doy con cuidado No me arriesgo en marcha suena Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya quien tiene para el choque Un corazón y el nombre de ella Caña día por la carretera Noche más de cada entera Y mi amor no me jamás Meto la directa y siempre viento Voy con Dios y voy contento Mi camino sigue en paz Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Algo amante pienso en ella Y a mí viene para choque un corazón En nombre de ella 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 En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayudo a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Su último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tejilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Redan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución ¿Para qué? Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tejilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Esa la jalito! Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tejilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tejilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Esa la jalito! ¡Esa la jalito! Y tras varios tejilas Las nubes se van Pero el sol no regresa ¡Alta! 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 Es importante, es urgente… ¡Alta! Que te角es a mi lado… ¡Alta! 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 Inventaré los motivos que sean necesarios… Para estar cerca del cielo… Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad de tu no la quiero Deja a mi atado este amor, atado este amor Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad de tu no la quiero Deja a mi atado este amor, atado este amor Deja a mi atado este amor Por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Lo que sabes de mi Ya sé que a ti te gusta presumir Hey, tú que sabes de mi Hey, no creas que te haces un favor Cuando le hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mi Hey, que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Tiempo Tiempo Y a ver De que te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti Tiempo 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 camino, yo siempre pediré adiós por ti, por ese corazón que me dio tanto, pero acabó mi encanto y nube de ti. Música Perdón si te fastidio, pero es que es un sentido, tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. Música 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 de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, hazte loco que ya no puede más, oh 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 ah, oh 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 ah, oh 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 ah, te quiero más lo que pueda amarte, y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, hazte loco que ya no puede más, oh 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 ah, oh 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 ah, oh 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 Luna que me puedes decir, que me puedes contar, que sabes que este amor me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad, y en mi soledad, cuando Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más Uh-oh-oh-oh-oh-ah Ah-oh-oh-oh-oh-ah Luna que me puedes decir, que me puedes contar, tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba Que mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más Uh-oh-oh-oh-ah Uh-oh-oh-oh-ah Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya sañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que él la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Que al partir de mi lado Ya sabía que él la iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando De niña a mujer De niña a mujer De niña a mujer Te recuerdo así Tu pelo en libertad Y el ardiente diferente a las demás Te recuerdo así Te recuerdo así Dejándote al mirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal e ser bandera Y ... ... ... ... ... No te insigne el mejor, no te insigne en soberad No te insigne en soberdad 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 Te recordo así, jugando en amor Validosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar Fría como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro, sin tomar Fría como el viento, por eso No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro, sin tomar No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro, sin tomar Fría como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro, sin tomar No sé si te tengo, no se te vas Oooo, 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 oooo Desde que llegaste vida, me susurran los silencios Las flores renacen, apenas sube el sol, se ríe en el invierno Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento Yo sé que soy la más afortuna, me ha tocado ser la que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti Mi corazón está frío, desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los fríos Yo sé que soy la más afortunada, me ha tocado ser la que conoce cada línea de tu mano La que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí, nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú 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 En sueño De tanto gritar Mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle L'amor y a la vida Me olvidé de vivir Me quedé sin amor Una noche de un día De tanto jugar Con quien yo más quería Perdí sin querer Mejor que tenía De tanto ocultar la verdad Con mentir Me engañé sin saber Que era yo quien ven De tanto esperar Yo que nunca ofrecía Hoy me tengo nunca llorar Yo que siempre he reído Me olvidé de vivir 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.